Y acá viene el centro de Papelito, jugador que llega, ¡goooool! De Danubio, de Guillermo May, de su gran figura, que entró en posición de 9, el centro de Papelito. Papelito está metido en todas las conversaciones cuando los ataques son fructíferos en el franjeado. Inoxidable Sebastián Fernández, alguno le dirá, pasa el tiempo, no es para titular, él en cancha muestra que es titular, pero pará, 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 que no es gol. Porque hay posición adelantada, levanta la banderita el primer asistente, ¡uh! Bueno, habrá bar, ¿no? Para la revisión, Santiago Fernández dice, no festejen mucho muchachos, no valió nada, lo gritaste al santo Pepe Relator, Papelito vos festejaste y no hay nada para festejar. De todas maneras habrá que verlo en el bar, ¿no? De acá es muy, muy difícil, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí tiene la cámara esa que está ahí, va a haber captado bien algo de esto, ¿no? Si es que sirve para eso, no lo sé. Más que nunca, 50.000 pesos en 12 cuotas degrecientes, cada vez pagas menos. Y la primera 7.413 pesos y la última de 4.498 pesos, solo en tu préstamo inteligente, 0.8820. Este jugador está regalado y no va a terminar el partido. La próxima fecha, seguro, la vi por televisión, pensás en televisores, pensás en casa Santiago Miguel, las mejores opciones para el Mundial, y con soporte de regalo, usar el cupón oriental y acceder en descuento en tu compra. Visita casasantiagomiguel.uy Bueno. Bueno, tenemos 17 de fracción, el árbitro está comunicándose con el bar. Están Andrés Cunia y Agustín Berizzo en el epiteo arbitraje. Esperemos que sucede, ¿no? Había convertido el futbolista Guillermo May, tras un centro test de la derecha de Papelito Fernández, el primer asistente, Santiago Fernández, levantó la bandera y anuló el tanto. Lo que da la sensación acá, nos quedamos hablando con Guillermo, es que la bandera no se levanta enseguida. De hecho, el festejo de Anubio fue bastante prolongado y en las narices del asistente. Y después, en un momento, se enteran que tenía la banderita arriba. Es extraño. Pero bueno, veremos qué dice el bar. Los compañeros, estamos atentos al bar de Oriental también. Vuela y delibera. Sí, Guille, la televisión ya lo mostró. Papelito Fernández está habilitado. Eso es lo primero que hay que decir, que también se está revisando. Después, viene el centro. Martini Corena salta a buscar la pelota. Está en posición adelantada. Por detrás de él llega habilitado May. Lo que están revisando es si la toca Martini Corena, que es lo que Daniel Rodríguez le pregunta al asistente. Eso se vio en primer plano en la televisión. La toca el 99. Le dice Fernández. Le dice que sí. Y por eso se sanciona la posición adelantada. Claro, la va a ver en este caso al árbitro, al monitor, porque tiene que interpretar si participa o no en la jugada Martini Corena. Exactamente. Esa es la cuestión. Claro, no es un tema de las líneas trazadas, sino de la participación de un futbolista que estaba metido en la conversación de la jugada. A ver, aunque no la haya tocado, podría configurarse participación de la jugada si va sobre el primer palo. Es lo que va a interpretar el árbitro Rodríguez. Parece no tocarla, Guille. ¿Cómo? Parece no tocarla en la repetición que está pasando ahora en la televisión. Parece no tocarla Martini Corena. Puede de todas formas participar en la jugada y esto anularía el gol. Veremos que lo que interpreta el árbitro Daniel Rodríguez, que en este momento está en el monitor observando la jugada. Sí, porque si el centro va desde la derecha, el arquero que está defendiendo bajo los tres palos, tiene dos opciones, dos rivales que atender, ¿no? El que iba sobre el primer palo, en este caso el futbolista que ustedes nombraban, Martini Corena, y entrando después, ahí en la mitad del borde del área chica, Guillermo May. Revisa, no va. Gol, 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 gol. Ya lo habíamos dictado, pero gol, de vuelta. Gol. Gol. Gol de Danubio. Danubio, Guillermo May, anotó entonces para el conjunto dueño de casa. Está ganando Danubio 1 a 0, está confirmando Copas Internacionales, y por ahora deja abierta la puerta, ¿por qué no? Para incluso, espera otros resultados, meterse en fase previa de Libertadores. Más allá de los cinco minutos de demora por la confirmación del VAR, cosas que se vieron en el gol, otra vez una diagonal de Sebastián Fernández, que participa por todo el frente de ataque, cuando sale del área, también genera cosas, porque deja espacios, que sus compañeros tienen que aprovechar. ¿Quién lo hizo en este caso? El hombre que se ubica unos metros más atrás. Guillermo May, centro de Fernández, impacta May, gol. No le duró ni 15 minutos el asedio a Albion en el principio del complemento. Unos 10, creció Danubio después, y automáticamente, con ese crecimiento, vino el gol para ponerse en ventaja, y es justo porque Danubio termina siendo más en estos últimos minutos de partida. Habitab, hacemos la vida más fácil. Primero la cita, reiteramos, se está quedando tercero. Acá se viene Danubio, el pase para Guillermo May, ¿habilitado o no? Acá viene contra el arquero, el mono irrazaba, le enganchó, tiene May, trabó justo Capi, penal da el árbitro del partido. Penal para Danubio, caía Guillermo May, entienden que con infracción Daniel Rodríguez, tiro penal para Danubio, pero también se le ocurre, habrá que revisar en el VAR si May partió habilitado. Pasan los minutos, Albion agiganta los espacios que deja en el fondo, y Danubio lo aprovecha muy bien. Ahora una buena diagonal de May, pase largo en profundidad, llegó con muchísima ventaja contra su marcador, tuvo tiempo de mirar el arco, de pensar qué hacer, si eludir o no, y razaba optó por eso mismo, por eludirlo. Para mi gusto demoró más de lo que pedía la jugada. De todas formas se sacó encima del guardameta cuando lo hizo llegar a los defensores, y allí se da la situación de la falta. El árbitro interpreta que lo derriban al hombre de Danubio. Yo realmente, desde nuestra visión, yo no sé si llega a haber una falta, porque trancan también la pelota, veremos si lo hacen ir a verla a Daniel Rodríguez Salvar o no. En primera instancia también desde acá es imposible confirmarlo. La posición adelantada parecía clara, pero claro, estamos muy cegados, y le damos totalmente la derecha línea. Bueno, Arturo del Campo, que lo tenemos aquí delante de la cabina de Oriental, se dio vuelta, y a sus compañeros de directiva los miró como diciendo, como que no había sido penal a su entender, ¿no? Obviamente no se va a quejar de que le cobraron un penal. Bueno, tiro penal para Danubio, 28 de monedas, Brian Oliveira, ¿eh? Acomoda la pelota, recién ingresó el ex-Fenis, para tratar de hacer ex-Liverpool también, ¿no? Para tratar de hacer este gol de penal, sería cerrar el partido, ¿no? Le quedaría ya muy lejos a Albion, la posibilidad de conseguir algún punto esta tarde. El árbitro está hablando con el VAR. ¿Se ha visto algo a través de los monitores, Iván? Sí, debo decir que la jugada en sí del penal, me parece una clara falta del 34 de Albion, cuando May va a definir, le pegan el pie de apoyo, está bien sancionado. No han mostrado todavía la incidencia previa, es decir, la jugada entera para saber si May está en posición adelantada o no. Esperamos esa repetición, de hecho, Daniel Rodríguez hizo el gesto con la mano, como que están trazando la línea. Sí, sí, sí. A mí me quedaba la impresión, desde la cabina, como decía Guille, de una posición sesgada, que era offside. A mí me quedó, a tiempo real, esa sensación. Pero, en fin, obviamente no es la mejor visual, para poder decirlo, ¿no? El penal, para Danubio, Brian Olivera, le dice al arquero Daniel Rodríguez, vaya al arco, manos en jarra para Brian, sin tomar carrera aún. Bueno, parece que se va a confirmar el tiro penal, va a venir la orden, ahora sí se va a alejar, Brian Olivera, Danubio que tiene esta posibilidad, la orden del árbitro, viene Brian Olivera, va agazapado en la mitad del arco, el mono irrazada, el Olivera, carrerita, dos pasos, tiro, ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Brian Olivera, acaba de entrar hace un par de minutos, y convierte de penal, el segundo verso equipo, a los 30 minutos del segundo tiempo, Danubio estira ventajas en el marcador, Danubio asegura participación en Copa Sudamericana, y por qué no, por ahora también, sueña con libertadores, Danubio 2, Albion 0. Y la diferencia es justa, Albion hizo pelea, se hizo fuerte, los primeros 7, 8 minutos del complemento, después no pudo bancar más, los espacios que deja en el fondo son enormes, se va desflicando con el correr de los minutos, con el paso del tiempo, y Danubio lo aprovecha, primero con el gol de Mike, y ahora con este penal, a favor que convierte Brian Olivera, es justa la diferencia, y puede incrementar en el tiempo más adelante. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste son y es tal, en la radio, en la radio del Mundial. Izquierdo, el cabezazo de Kevin Lewy, se toca para Gonzalo Papa, Papa hacia atrás con Pizorno, Pizorno se mueve el útil, tocó por el sector derecho, viene a buscar el recién ingresado Muguerza, uy, escapó de uno y de doce, acá viene Muguerza, está tirando gambeta, mandó la pelota al círculo central, venía para el futbolista Pons, dejó para Cajorda, lo marca Rea, sigue Cajorda, la viene a buscar Ángelo Rodríguez, Ángelo toca al medio, la pelota venía para Papa, Papa consigue, toca con Pons, abre por izquierda, viene para Kevin, allá va Lewis, tenemos 41 en fracción, del segundo tiempo, Danubio gana 2 a 0, lo tiene prácticamente cerrado, acá viene Kevin Lewis, tocó para Rivero, Rivero para Neri, Neri para Kevin, qué buena jugada, remató, cruzado, rebotó, rebotó en Brian Olivera, que salvó el gol, del partido, tal vez para el pionero, le queda Guillermo May, desde el sector derecho, solo contra el mundo, marcó Papa, marcó Pons, pero sigue May, sigue May, abajo a marcarla, buen corte, de Mugersa, la toma Ribahir Rodríguez, descarga por izquierda, viene para Leandro, acá está Sosa, Sosa juega hacia atrás, va para Brian Olivera, Olivera toca corto, echa como un suspiro para Ribahir Rodríguez, Ribahir Rodríguez vuelve con Brian Olivera, se toma su tiempo, con Cancino andar, tocó por izquierda para Leandro Sosa, otra vez el capitán, viene para Brian, pone la pausa, juega hacia atrás, va para Huerta Garay, más atrás con Rea, juega al medio, viene para Ribahir, Ribahir descarga por izquierda, debajo de la palmera, el que suje, Ruerta Garay, Huerta Garay toca para Brian Olivera, Olivera para Leandro Sosa, acá va por izquierda Leandro, la pisa Sosa, en el medio tiene solo a Santiago Silva, va jugando hacia delante, vuelven hacia atrás con Ribahir, Ribahir pone un pase en largo, línea final, llegaron, la mandan al medio, May lo tiene, Guillermo enganchó, un disparo, gol, golazo, 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 golazo Guillermo, notable, lo mejor de la tarde, notable, gol, gol, goooooool, gol de Danubio, lo quiero gritar así, porque fue un golazo, porque es uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo, era de Nacional, Nacional no tiene un jugador como Guillermo May, sencillamente no lo tiene, saldrá campeón uruguayo Nacional, pero no tiene un jugador como tiene Danubio, que se llama Guillermo May, gran jugador, me encanta, que definición, que solvencia, puso la pausa, enganchó, no le había salido la jugada del penal, fue por la revancha, lo logró, tiró a media altura, cruzado, anotó Danubio, 3 a 0 gana, que gol de May, Guille, todo Guille. Para cerrar el partido, con una goleada, 3 a 0, partido que ya prácticamente no es partido, decíamos, Albion pasa los minutos, se desequilibra en ataque, por supuesto a buscar decorar resultados, pero atrás, es una generalidad, de espacios, y de errores tremendo, May, siendo la figura del partido, termina concretando, un verdadero golazo, vos lo decías en el relato, la pausa justa, un tiempo más, desde lo mental, se lo pudo trasladar a sus pies, pudo realizar esa pausa, que él pensó, desparramó a todos, con la pierna inhábil, que en la derecha la puso contra un palo, un verdadero golazo de Guillermo May, para hacer un doblete, confirmar que fue la figura del partido, y una de las figuras de Danubio este año. Habitam, hacemos la vida más fácil. Hace triste son y está, en la radio, en la radio del mundial.